Música 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 Todos los tiempos tengo la culpa Yo, yo Soropa, Ricky García Pasión de Beatles, compadre Algo que hice Apasionado hasta el amor Y que llamar Porque hace tiempo Que no beso su boquillo Tiene razón Para que guarde sentimientos Pero ya vine Voy a ver Si la contengo No llores por eso Amada jovencita Vengo a decirte Que mañana madrugada Hasta que estés Arruviendo el sol En el oriente Si me alejé de ti no más Fue por un tiempo Tal vez que ya es que yo Te he achado al olvido Tiene razón Para que guarde sentimientos Pero ya vine Voy a ver Si la contengo No llores por eso Amada jovencita Vengo a decirte Que mañana madrugada Hasta que estés Arruviendo el sol En el oriente Bueno pues también El programa de Acordeón De Texas TV Show Este día Estamos exhibiéndole La música De Rubén de la Cruz ¿En qué año fuiste El conjunto de year? 2011 2011 Yes sir Ya no anda Por donde quiera ustedes ¿No? Pues ahí andamos trabajando Pues todo Texas Como quien dice ¿Verdad? Digo Donde quiera que lo llamen La gente Si no vamos a ir Para California Y no Out of state también Y México Fuimos a México Ahora en mayo Sí Oye ¿Qué tal está la cosa Para allá Lo que dicen de Monterrey? Las músicos Que tienen miedo Para allá ¿Qué onda? No Pues no me está Todo tranquilo Lo que pasa Que en las noticias Salen muchas cosas Muchas cosas Que Y lo que están pasando De veras Pero la mera verdad No es el Monterrey Es más para dentro De México Pero Y nos están viendo Muchos conjuntos Y muchos grupos La tropa F Fue con nosotros Creo que Lázaro Pérez También ha ido para allá Los dos Gisbertos O Quieren que váyanos otra vez Pero pues ahorita Estamos medio Tenemos mucho trabajo Pero si Dios quiere A ver A ver cuando vamos Pues que bueno Rubén Estamos viendo la música Que se grabó En los awards Ahora que pasó ¿Verdad? Ahora el mes de julio Otro número más Con Rubén de la Cruz Ahorita platicamos más Aquí viene Vámonos Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ando tomando Otra vez Otra vez Otra vez Volví a perder Otra vez Otra vez Lo que me pasa Que jamás He triunfado En el amor Ahora siento Que la vida Se me acaba Ya no puedo Aguantar Ese dolor No me importa Lo que diga La gente En las pastillas Borracho Que te vean Yo lo que quiero Es que no vale El sentimiento Y olvidar Para siempre Es abogé Para que Para que haces tanto Llamas Y motivo Para que Si tú sabes Que sin ti Igual lo vivo Para que Se tropiezan Las palabras En tu boca Sin todas Sin todas Y altas fantasías Para dejarme Para dejarme Y tú piensas Que sin ti Voy a enterarte Porque amor es que tú no eres muy importante Yo sin ti, seguiré siendo el mismo que soy ahora Tú sin ti, ya no vas a ser la misma gran señora Vente ya, dime si eras esa puerta por afuera Y no pienses que ese día moriría Si yo fui el interior de la categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Fíjate corazón, es en el corazón Fíjate como tengo los ojos Mira sin vida y sin canto Es por tanto llorar Fíjate como tengo las manos Semblorosas y viejas Ya de tanto tomar Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo vuelo Te llevaste al parcial Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar De tristeza no vas Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar ¡Eh, cheís irá! Oh, nada más pasó Quedó tu toncarita de melodía Rubenta la Subtitulación deperform ¡ já! ¡ yeah! Bueno ya regresamos de la presentación de Ruben Estamos hablando aquí con Rubén ¿Qué año empezaste a tocar? Bueno, pues en Michigan, en Saginaw, Michigan, allá mire a Rubén Vela y pues me estudió el stage, y ahí, you know, long story, long story, y luego vamos para Florida, y allá comenzamos en Florida a tocar, éramos yo y mi papá David Acruz y mi hermano David Junior, allá conocí yo a los, a Junior, que viene siendo Gilberto Contreras, de las Estrellas de Oro, y Bernardo, que ahora son las Estrellas de Oro, de Santa María, pero ahora están en Grand Rapids, entonces, ellos anduvieron allá, pues creo que todos anduvieron en el tomate cuando dijeron a los trabajos, ¿verdad?, y los juntamos, fíjate, en, back, I think it was back in 1990, se juntaron conmigo y pues, y nos hicimos el, 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 pues ya tocaba a nosotros, pero se hizo el conjunto de, hay que hacer Rubén de la Cruz y los muchachos, ¿verdad?, como estaban los bien jóvenes, y no, pues ya, ya estamos ya viejos, pero como que era, pues, in 1990, y no, andamos en el ambiente. Ya tienes tiempo, y se admira el profesionalismo, ¿verdad?, es un conjunto muy profesional de ustedes. Ahí la llevamos. Muy buenos músicos, mira, aquí estamos, we're talking about this, aquí está, Rubén de la Cruz, su conjunto una vez más. Vamos a continuar con más música, una melodía del gran Gilberto Pérez, a lo que dice. Estoy muy triste, soy apasionado, estoy pensando en la entrada que adoré, estoy tomando para dar el sentimiento, para olvidarme de la noche en que lloré. ¡Me te llores, cabazos! Aunque pudiera olvidar en aquella noche, yo sé que a ella jamás me olvidaré. Lo que sentí cuando lloraba en aquella noche, que para siempre en el alma llevaré. La llamaré en toda mi vida, y la sentí cuando lloré. La llamaré en toda mi vida, y la sentí cuando lloré. La llamaré en toda mi vida, y la sentí cuando lloré. Bueno, pues estamos viendo la música de Rubén de la Cruz. Qué buena presentación hicieron Rubén ustedes, sus músicos, es un conjunto de calidad a ustedes. Pues, we try to give it our best, y pues siempre tenemos que representar el valle. Ya ves que donde quiera, tienen sus conjuntos buenos, se va para la área de cuerpos, o Houston, cada quien tiene sus conjuntos. Entonces, pues, we try to give it our best, y pues somos muy poquitos, I guess que, estoy tocando, creo que por más de 20 años. We're one of the few que estamos siguiendo la onda de conjuntos, the traditional music. O sea, que Rubén Mela, Gilberto, Gilberto Pérez, you know, we're, we're, le estamos cambiando la onda, you know, un poquito la onda nosotros, pero, pues, no hay muchos, no hay muchos, you know. ¿Y cómo crees que va la onda de conjuntos? ¿Va a vivir o no? Pues, esa pregunta siempre me la han dicho muchos, you know, gente, pero yo, yo, yo siempre he pensado que la música de conjuntos, you know, que está el norteño, está el tejano, el conjunto acá. Pero fíjate, lo que han hecho struggle más es el tejano y el norteño, y lo que siempre, you know, entró intocable, y se levantó, y se fueron los tejanos para abajo, y luego se entró otro grupo, y se fueron para arriba los tejanos, y el conjunto siempre ha estado ahí, siempre ha estado en el mismo nivel. So, yo digo que, you know, it's going to keep going for long, long, long time, you know. Bueno, pues, de parte de South Texas Coaches Association, el programa Acordiana de Texas, estamos las gracias hoy por este día, y qué bonita presentación nos hiciste ahí, ¿verdad?, en los awards. ¿El CD nuevo, González? Bueno, pues, el que ganamos el, el que era Open Modern Year, ¿verdad? Son, muchas gracias a este CD y toda la gente que votó por nosotros. Ahorita estamos grabando para la etiqueta Hacienda Records de Corpos, ese CD ya lo terminamos, nomás que hay unos, hay unos, hay unos problemitas, hay nomás que estamos ajustando ahí para que salga el CD nuevo, y también estamos grabando con R&N Records, o ese ya estamos para acabarlo, para terminarlo, o, si Dios quiere, creo que para el mes que entra, no, no va a tardar el mes que entra, debe salir de perdido uno. Bueno, eso es los músicos, ¿verdad?, eso es lo que lo mantienen estos conjuntos que siguen grabando así. Rubén, te felicitamos one more time. Aquí nos vamos, más música, Rubén de la Cruz, este conjunto, aquí está. Por el tiempo que puedes ir a volver, cuida de tu vida en tu camino, Yo siempre te diré, adiós por ti, por ese corazón que me dio al alcohó, Mi baja, mi baja, mi baja, mi baja, mi baja, mi baja, hoy lo perdí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo, mis compadres! Para hacer MBA, KBS ¡Batiremos! ¡Una melodía más! ¡Y se quede en buena manera! ¡Con Borrán y Voz! ¡Para todos ustedes! ¡Gan a ustedes! ¡Una vez más el aplauso para todos los ganadores! ¡Gan a ustedes! 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 ¡Que se llene el denso! ¡Puro pronto style! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!